Mira lo que nos llega del cielo Podría ser una bendición Dejar la puerta abierta lo que nos sorprenda El reflejo de una voz A cara descubierta ahora sin negar lo que creo No por más que lo invoquemos Arasol es irónico Amor y odio sentir a la vez Algo insólito Lo que uno ha necesitado puede andar Mira lo que hoy hace en el suelo Podría ser una maldición Somos folios en blanco Seres aspirando tal vez a un lugar mejor Frecuencias oscilando en el dial del deseo No por más que lo queramos Al traer el sol Es irónico Amor y odio sentir a la vez Algo insólito Lo que uno en ese estado puede hacer Alzar nuevos muros que apenas se ven Derribarnos juntos Derribarnos juntos sin saber por qué Crear otros mundos Tu segunda piel para constatar Una vez más que sin sonido Amor y odio sentir a la vez Algo irónico Amor y odio sentir a la vez Lo que uno en ese estado puede hacer Alzar nuevos muros que apenas se ven Derribarnos juntos sin saber por qué Crear otros mundos Tu segunda piel para constatar Una vez más Una vez más No por 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 más El señor